Para hablar de este tema, me da gusto saludar a el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado de Michoacán, Antonio Macier Contreras. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. ¿Preocupados, presidente, luego de esta crisis que deja esta crisis sanitaria, hablando en tema financiero? Pues sí, sí estamos preocupados, pero nos preocupa más que no se ejerce el gasto público. O sea, la enfermedad sí nos vino a afectar, pero venimos más afectados por no tener el trabajo suficiente o por no estar con la actividad que habitualmente se venía. Vamos en caída libre prácticamente. Hay dependencias que no han ejercido su presupuesto y sí nos afecta bastante. ¿Cree que se está allí haciendo mal uso o administrando mal el tema? Pues no quisiera pensarlo de esa manera, pero por ejemplo nos preocupa mucho el caso del INIFED. Que es una institución que nos daba mucho trabajo, al 86% de las empresas afiliadas les daba trabajo. Y ahora que hacen los padres de familia, que hacen las escuelas, que los van a construir, que les mandan el dinero directamente, pues es una tragedia para nosotros porque eso les quitó la posibilidad de estar trabajando a las empresas que habitualmente hacían ese tipo de actividades. Entonces ahorita están sin trabajo la gran mayoría de esas empresas. ¿Cómo en un determinado momento entonces le pueden hacer para reactivar la economía si las propias dependencias no ejercen el recurso que tienen destinado para obra? Pues yo quisiera que a lo mejor el presidente de la república entendiera. A veces parece que hay un pique con los empresarios. Entonces nosotros no es nuestro enemigo, al contrario, nosotros trabajamos con el que nos pongan enfrente, pero hay que hacerle ver que la única forma de poder producir es pagando impuestos y los que pagamos impuestos somos los empresarios. Si dan el dinero directamente a las asociaciones de padres de familia o en el caso de los créditos directos en el Infonavit, pues es una tragedia porque ahí se acaba el flujo, pues dejan de recaudar impuestos. Entonces va a llegar el momento en el que se acaba ese recurso, pero ¿cómo van a recaudar? Entonces sí estamos bastante armados por esa situación. Y luego el aeropuerto de Santa Lucía que lo hace el ejército o que están queriendo construir con el ejército, pues así no es como se activa la economía. La economía se activa con empleos, con trabajo, de esa forma. De otra manera va a ser bien complicado. ¿Cree que el gobierno está haciendo mal en todas las cosas en ese sentido, presidente? Pues realmente sí, porque a nosotros nos afecta, pero nosotros movemos tres de cada cuatro ramas económicas. O sea, de todas las actividades que hay, el 75% se activan con la construcción. Entonces si nosotros no tenemos recurso, pues ahí se para muchísimo la economía. Se frena y entonces estamos en una recesión fuerte. Para poder tener economía tienes que tener empleo, trabajo, hacer infraestructura. Y hacer infraestructura buena para que pueda ser rentable, pues también para las empresas y para que se mueva la economía. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en un determinado momento para reactivar la economía en ese sentido? Para que se haga uso de los recursos que se tienen destinados para ello. Pues activarlos, o sea, por ejemplo, ahorita lo del empréstito no se ha dado todavía. Los cuatro mil millones de pesos que de tanto se hablaban, nosotros veíamos muy positivo que hubiera trabajo. Aunque claro que se fuera pagando de una forma que no le metiera en problemas al Estado para irlo pagando el crédito. Pero desafortunadamente no les ha firmado a Hacienda, al gobierno del Estado. Entonces no ha podido tener la primera administración del empréstito. Entonces ahí sí está, pues no se ha hecho nada todavía. Entonces sí nos preocupa que no se ejerza ni el gasto público, ni los créditos, ni nadie. Y pues la desconfianza, ¿qué hace? Pues la gente guarda su dinero y no lo invierte. Empresas, socios de esta, de la empresa que usted representa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ¿han ido, se han ido a la quiebra o están en problemas financieros en ese sentido por no tener? Muchas sorpresas. A nivel nacional es más grande el impacto. Aquí en el Estado de Michoacán no había sido tan fuerte, pero ya empieza a hacer, a pegar, pues, 10, 15 empresas se han empezado a decir adiós, pues, a este negocio. Pero a nivel nacional ha sido más fuerte. Aquí nosotros todavía lo hemos aguantado un poquito más. ¿A qué número de trabajadores aproximadamente se afecta en este, o se ha afectado hasta este momento? Cerca de unos 1,200 trabajadores. ¿Esto en Michoacán? En Michoacán nada más. Así, tranquilamente. ¿1,200 trabajadores? Por lo menos. ¿Y empresas? ¿Michoacanas? Unas 10, 12 empresas. Lo que pasa es que no todas están, por ejemplo, afiliadas, pero muchas empresas o mucha gente se dedica a la construcción sin que sea como un empleo formal o lo autoconstruyen o son, pues, los maestros salvallines que de pronto agarran que no tienen, que no lo puedes registrar, que nosotros no lo registramos porque no está dentro del marco legal o de la formalidad. Entonces, pero sí son una cantidad más o menos de 1,200, 1,500 gentes que están ahorita sin empleo, que están en la banca, por decirlo así. De seguir esta situación así, ¿a cuántos trabajadores se podría afectar en un determinado momento de este tema de la construcción? Bueno, nosotros tenemos a 32,000 trabajadores, en total todos los socios. Yo creo que puede ser a lo mejor un 15, 20% los que se pueden afectar tranquilamente. Sí, está delicada la situación. Es preocupante lo que está pasando. Alarmante, sí, sí, sí. Es alarmante la situación. ¿Urge tener algún acercamiento con el gobierno federal o qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que ustedes piden? Bueno, ya una ocasión estuvimos con él presente en México y le pedía yo que reconsiderara lo de mi FED y dijo que sí, pero pues ahí se quedó. Lo vamos a reconsiderar, pero pues no. Con el presidente de la república. Sí, 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 sí. Y fue cuando fuimos varios empresarios aquí de Michoacán y yo le hice esa petición, dijo lo vamos a reconsiderar, pero pues no, sigue igual. Y más bien como que ahora salió con lo de los créditos de Infonavit que lo podían dar de manera directa, pues eso todavía está más grave. ¿Cree que el que les dé el dinero de manera directa a los trabajadores no hagan uso luego en un determinado momento de él para lo que está destinado, para lo que se supone que es? Hace muchos años pasó, hubo un programa similar y pues se gastaban el dinero en todo, menos en lo que tenía que ser, en carros, en otra cosa pues, pero ahorita se supone que va a estar más controlado, pero ¿quién los va a supervisar? ¿Quién los va a ver que las cosas las hagan con la calidad que deben de serse? Ahora que viene el presidente de la república a Michoacán en este fin de semana en sí, ¿no tuvieron acercamiento con él? No, no tuvimos acercamiento. ¿Buscaron tenerlo? Pues no fuimos requeridos, pues, y no vamos a donde no nos invitan. ¿No los invitaron? ¿No los tomaron en cuenta? De esta ocasión no, era algo muy, por lo del COVID, decía el general Mondragón, que era con el que nosotros teníamos acercamiento, y nos disculpó, pues, él se disculpó por no podernos invitar porque estaba el tema este del COVID y que iba a ser algo muy, muy privado, pues, pero yo creo que no quiso. El general Mondragón, que es el encargado de la Guardia Nacional del Estado de Michoacán. Así es. ¿Él es el contacto directo? No, bueno, teníamos relación con él últimamente porque estamos haciendo un, estamos apoyando con un proyecto allá en Villas del Pedregal, que nos pidieron que les echaramos la mano. ¿El cuartel de la Guardia? El cuartel a un ladito le estábamos ayudando a hacer unas pistas y unas cosas que quieren que se les apoye, y hay varias empresas que se sumaron, pues, le estamos apoyando, por eso es el trato directo con el funcionario, actualmente es con él, con el que nosotros tenemos el acercamiento. Con otro funcionario no, no hay, antes había un enlace, ahorita está este Pantoja, pero también lo hemos tenido, o sea, alguna reunión que tuvimos ahí de una comida con un amigo que nos invitó y que tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero hasta ahí nada más. No ha habido un acercamiento, no ha habido comunicación, no, no, no lo hay. ¿Cree que se sienten o se sienten o no tienen ustedes olvidados por el gobierno federal? Pues sí y no, o sea, sí porque, pero es en general, a todos los, lo que les, el programa este del INIFED, pues es a nivel nacional. Hay otro programa de las carreteras que están haciendo las cabeceras municipales que los hacen las comunidades, también, aquí todavía no nos ha llegado, pero pues donde nos lleguen nos va a pegar todavía más. Esa es la situación. ¿Hay preocupación? Sí, bastante, bastante preocupación. ¿Qué pasaría en un determinado momento si no hay acuerdos, si no cambia la política en ese sentido el gobierno federal? Bueno, pues hemos tenido oportunidad en las empresas de buscar otras acciones o estar buscando con quién podamos acomodarnos. Otras alternativas. Sí, otras alternativas de trabajo, entonces, por ejemplo, Sedatu había dado, estábamos muy bien con ellos, ¿por qué? Porque todas las obras que se licitaron las ganaron empresas morrilianas y eso estábamos nosotros bastante agradecidos con Sedatu, pues, pero ahorita hay situaciones que tenemos que ver, pues, porque si las cosas no van bien. No puedo decir ahorita todavía, ¿por qué? Porque tenemos que hacer una situación de, tenemos un contrato de confidencialidad y tenemos también, cuando las empresas así lo solicitan que no digamos nada, pues, nos tenemos que quedar callados por el momento, pues. ¿Es tal la preocupación que incluso en estos días, sino de hoy a mañana van a tener por allí una rueda de prensa para informar a los medios de comunicación entre estos y otros temas? Exactamente, ese sería el día de mañana. ¿Este es el tema? Básicamente es algo parecido, pero pues ya mañana te lo, se los decimos. ¿No nos puede adelantar algo, presidente? Pues es algo referente, pues, a lo del trabajo que se está llevando a cabo, que queremos que las empresas supervisoras que son contratadas por Sedatu, pues que se pongan las pilas y que se pongan activos a trabajar y que hagan su chamba porque, pues, no, no lo están haciendo. Algo más o menos así es el tema. Presidente, ¿algo más que agregar? No, pues, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Es preocupante, de verdad, querido Vitorio, que, pues, bueno, las políticas del gobierno, tanto estatal y federal, no sean las adecuadas para reactivar la economía en la entidad, para no permitir que, pues, siga creciendo estas estadísticas de desempleo y que sigan creciendo, valga, las estadísticas de empresas que se van luego a la quiebra, que son empresas que siempre han estado al pendiente del mejoramiento en todos los sentidos de, pues, la obra, llámesele obra para vivienda, obra para comunicación, carreteras y demás, pero que, pues, que si no se les toma en cuenta, podrían ir a la quiebra y créanme, las filas de desempleo son preocupantes y esto luego trae consigo, pues, delitos, delitos serios, que una persona al verse, pues, luego necesitar y no encontrar cómo llevar de comer a, pues, su familia, a veces se va por el camino equivocado, toma el camino equivocado. Muchos terminan en las filas de la delincuencia organizada, otros, pues, robo y demás por su cuenta. Pero, en fin, ojalá el gobierno federal y los gobiernos de nuestro país, tanto estatales y federal, pues, se pongan las pilas de verdad y que rectifiquen en este sentido, en estas políticas. Le agradecemos al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado de Michoacán, Antonio Macier Contreras, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema que preocupa a ellos y, desde luego, a todos los michoacanos.